Número de factores totales de un polinomio. Primer paso, su factorización. Por aquí arriba está el video que explica cómo se ha factorizado ese polinomio. Para hallar cuántos factores en total se tienen, sólo se necesitan los exponentes de los factores primos. Factores primos salen de los que se están multiplicando por acá. Para que sea esto factor primo, tiene que estar esta variable, o sea, lo que está dentro de este paréntesis, el x. Y si está, ¿verdad? Como sí está, entonces esto sí es factor primo. Acá también está ese x, así que también es factor primo. Ahora sí, factores totales igual. ¿Qué se hace? A cada exponente le sumo 1 y luego multiplico. ¿Qué exponente tiene acá? Como no se ve ninguno, es porque es el 1. Acá también. Ahora sí, a cada exponente le sumo 1. 1 más 1, 2. A este también le voy a sumar 1. Y va a quedar 2. Ahora ya no hay más. Hasta ahí multiplico. 2 por 2, 4. Entonces este polinomio tiene 4 factores en total. Fin. 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 Fin.